No sé por qué yo imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Un viejo blues, un viejo blues, me hizo recordar momentos de mi vida. Mi primer amor, mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy.